Somos pasión tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate Está en su yerba Y la nuestra es su única Yerba Cosentina Con agregado de cannabis de uso no psicoactivo Para tu mejor bienestar Yerba Mate Cosentina La yerba etiqueta negra de los uruguayos Vamos arriba Gabriel Felicitaciones por otro gol con Nacional Por abrir el marcador, por el partido Para nosotros la figura de la cancha El jugador Nacional BBVA del 6 a 0 Bienvenido otra vez a Pasión tricolor ¿Cómo le va Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Qué partido, eh? Sí, lindo partido Por suerte pudimos ganarlo Que era importante Y bueno, por el resultado más que nada ¿Qué se siente de parte tuya Cuando muchos de nosotros los hinchas Te decimos Bueno, hay jugadores indiscutidos hoy en este Nacional Y uno Gabriel Neves No, no, bueno Escucharlo la verdad que es lindo Le da confianza Me da confianza a mí en mi caso Y bueno, obviamente que Que eso te ayuda para la hora de jugar A hacerlo con más tranquilidad Bueno, es fundamental la confianza, ¿no Gabriel? En esto del fútbol Los propios protagonistas siempre Sobre todo los que tienen más experiencia Que uno va hablando A lo largo de todo este tiempo Que estamos al aire Te hablan de la confianza De ese adjetivo que parece tan simple Pero es un recipiente lleno de muchas cosas Que uno lo va llenando Y cada jugador es distinto Y hay jugadores que necesitan esa confianza más que otros Pero es fundamental cuando uno está con confianza Desde todo punto de vista Para todo Para que el rendimiento Tanto individual como colectivo Crezca, ¿no? Sí, sí Bueno, creo que Las confianzas Sí, como vos decís Es una de las cosas más importantes Porque Por ahí para dar un pase simple Igual Si estás sin confianza Lo das con miedo a agarrarlo O otra jugada A la hora de quitarlo Lo que sea Y como te digo Si estás con confianza Lo haces con ganas Convencido de que lo vas a hacer bien Y lo terminás haciendo bien Así que sí Creo que Es una de las cosas importantes Para la hora de jugar A ver, Domínguez Te había dado posibilidades A vos, ni que hablar Habías tenido la chance De jugar el clásico Del primero del año Que bueno Que lamentablemente Fue derrota Un segundo tiempo Donde por ahí Estabas muy solo En la mitad de la cancha En aquel partido Después tuviste Varios encuentros también Donde alguna chance Se te dio Pero con Gutiérrez Se te da que Tres partidos de titular seguido Hacía mucho tiempo Que no te pasaba ¿No? Recuerdo con Medina Por ahí En aquella apertura Abdomporte Donde derrotó Y puso un equipo Para la Copa Y otro para Libertadores Sí, sí Bueno, como decís Me había tocado Empezar jugando el año En los amistosos Contra River Bueno, con Peñarol Ese clásico Después me sacó Eduardo Y bueno Por un tema de lesión También estuve un tiempo afuera Pero sí Desde que llegó Álvaro Me daba la chance Jugar acá en el local Así que Está bueno eso Sentir el apoyo de él Y sí, como decís vos También Me había tocado Los cuatro partidos Al inicio de temporada Con el cacique Y después Tuve dos En la clausura Que después Bueno, tuve lo que Me quebré el dedo Y bueno, desde ahí No jugué más En el año pasado Ahora El otro día Cuando hablamos contigo Que le convertiste El gol Ante el conjunto De plaza Nos decías No, bueno Yo no soy de hacer Tantos goles Se dio Y bueno Otro más Y otro más de zurda Gabriel ¿Qué pasa con esa pierna zurda? Sí, sí Está Están demoniadas Están demoniadas No, pero Ahora te puedo decir Que se dio a hacer goles Y claro Obviamente Bueno Se está dando eso Que tantas veces Se le pide Al volante En esto del fútbol Para vos Trascender Y ganarte un puesto Es fundamental Que el volante llegue Y haga goles Y bueno Se te está dando eso Que estás pisando el área Permanentemente Y bueno Y estás aprovechando Esa virtud Que tenés Que es pegarle bien la pelota Sí, bueno Como hablábamos también El otro día El hecho de que Rafa Esté atrás Ahí Cubriendo el puesto Me da un poco más De libertad Para llegar al área Y bueno Justo en estos partidos Se ha dado que Que he llegado Estoy llegando ahí Y justo me encontró Chori el otro día Y bueno Me encontré el espacio Rematé Y bueno Por suerte Por suerte Se dio el gol ¿Vos sos de entrenar La pierna izquierda De alguna manera O bueno O ya es natural Que la manejás Con tal naturalidad? No, no De chico por ahí Sí Pero hoy en día No es que la entrene Especialmente Pero si la práctica Cuando me queda Para la izquierda No es que la saco Para la derecha Para jugar O sea Si lo tengo que hacer De izquierda Lo hago sin problema Perfectamente Se puede decir Ambidiestro O Neves Sí Pero no O sea No tengo problema Con la izquierda No es que te voy a decir Que le pego Con la izquierda Como le pego Con la derecha Pero no tengo Ningún problema En usar Quedó demostrado Que la usás bien En estos dos goles Aparte En esta jugada Particularmente La acomodaste Para la zurda O sea Viste que se te vino El defensor Y se la moviste Un poquito Y bueno Y viste el hueco Y le diste ¿No? Golazo Sí, sí Bueno Controlé ahí De que Como te digo Chori la había sacado Justo me queda Creo que Spire Que me queda adelante Y no tenía espacio Para patear de derecha Y bueno La acomodé para la izquierda Y ahí fue que pegué Y mejor Gabriel Hablando con algunos Compañeros tuyos De la otra época Cuando dirigía Gutiérrez Cuando Gutiérrez Nos salió campeón Con aquel equipo En el 2015 2014-2015 2014-2015 Con la final de Peñarol Muchos de aquellos Jugadores nos decían Gutiérrez es un técnico Simple Sencillo O sea ¿Y qué significa eso? Le decíamos Y bueno Dice las cosas claras No te marea mucho Con los conceptos ¿Cómo lo definís vos En estos partidos Que bueno Son cuatro Los que dirigió Álvaro A nivel local Tres jugados Los tres ganados Once goles a favor Y cero en contra ¿Cómo lo definís vos Como técnico Al Guti? Sí, bueno Creo que viene un poco Por lo que te dijeron Álvaro Es sencillo A la hora de plantear una idea Él plantea La base principal Que quiere que Mantengamos el arco en cero A la hora de defender Y después bueno Si bien te marca Algunos movimientos O algo Te da libertad A la hora de jugar Creo que eso también Está bueno Que no hayan tantos Movimientos pautados Sino que Te da algunos Para ayudarte Pero deja la libertad De atacar Que se muevan por Cada jugador Por el lugar que quieran Y bueno Creo que Eso es lo que Lo que él quiere ¿No? Como te decían ellos No marearte mucho Con Con movimientos Con cosas Muy Muy como robotizadas Te deja jugar tranquilo Que aparte de eso Requiere también Cuando vos haces Muchos de esos movimientos Requiere muchos entrenamientos Mucho tiempo juntos Mucha automatización Porque Un movimiento Va en el engranaje Lo tienen que hacer Lo tienen que interpretar Todos los jugadores a la vez ¿No? Que por ahí Para este momento nacional Creo que Que muchos de esos conceptos Digo Llevan tiempo Para aplicarlo Y capaz que Gutiérrez También este Sabiendo eso Dice bueno Vamos a aplicar Lo que Apliquen en el otro momento ¿No? Si si bueno Es como decís vos Y por suerte También nosotros Tenemos de la mitad Para arriba Jugadores que Bueno en este momento Están jugando Santi, Rodri El Chori González Que también Pero hay mucho No sé El caso de Pablo Que bueno De la mitad Para arriba Todos los jugadores Que tenemos Te pueden inventar Cosas en el momento Así que creo que Eso también está bueno Para Para la hora De atacar Tener Tener ciertos jugadores Que puedan hacer jugadas O algo Inventadas por ellos En el momento Gabriel Acaba Gonzalo ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Por suerte Te alegro mucho Por tu actuación Ante River Por el 6 a 0 Se viene Zamora Completaste 90 minutos Ante River ¿Cómo estás para el miércoles? Si te pone Gutiérrez Nuevamente a la mitad De la cancha ¿Estás ok? No, no La ilusión de jugar La tengo Y yo estoy En perfectas condiciones Si me toca Me toca entrar Lo voy a hacer De la mejor manera La ilusión de jugar Copa lo dijiste ¿Es diferente De jugar Copa Que el Uruguayo? Sí Si bien Hay que concentrarse Hay que mantener La concentración De todo el partido En cualquiera De las dos competencias Obviamente Que el ambiente Que genera la Copa Es por ahí Un poco más Más tentador Que el campeonato uruguayo Sí Y aparte Y aparte Nos jugamos Nada más Y nada menos Que la clasificación Porque este partido Si pretendemos Clasificar a la siguiente fase Lo tenemos que ganar Sí o sí Por cómo está la table Cómo está Bueno Nuestro grupo Y bueno Va a ser seguramente En un parque lleno Sí Sí La verdad Que estos tres puntos Son fundamentales Nos dejan casi Casi adentro Y bueno Tendremos que salir A buscar el partido Y sí Esperemos que Que el parque Este lleno El otro día Cuando jugamos Ante Cerro Porteño En Asunción Bueno Este Sabíamos que A ver Que Álvaro había reservado Algunos jugadores En tu caso Fue Este Para cuidarte físicamente Por aquel golpazo Que te llevaste Ante Cerro O estabas bien Para ese partido Digo O fue una decisión Meramente técnica No Bueno Lo del golpe Sí Por ahí me dolió El mismo sábado Que nosotros concentramos Claro El domingo también Pero después yo hablé con Álvaro Le dije que estaba Que el del golpe Estaba bien Y él tomó la decisión De dejarme descansar Pero No por Por tema del golpe Claro Qué patada Que te metieron ahí ¿No? Este La verdad La verdad Nos chocamos de frente Los dos Claro Porque se la apunteaste justito Cuando llegó antes Sí Pensé que se frenaba Pero Pero no Siguió de largo Y me agarró de lleno Gabriel ¿Cuál fue la diferencia Para vos De este partido Ante River Play? Este Porque no siempre Se hace 6 goles Más allá de la eficacia Pero se generaron Muchas chances de gol Digo ¿Cuál Hubo otra predisposición Otra idea De juego Al salir Para este encuentro A diferencia De los partidos Que le ganamos A Plaza y a Cerro? No Yo creo O sea Sí La intensidad Que mantuvimos Desde el primer minuto Lo fuimos a buscar Al partido Yo creo que Por ahí River no se esperaba Que nosotros Salgamos así Y bueno Por suerte Encontramos Los dos goles Rápidos Y bueno Después seguimos 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 Y encontramos Gol de once Creo que por ahí Se liquidó un poco El partido Y ellos estaban sorprendidos Todavía nosotros El primer tiempo No aflojamos Bueno En el segundo tiempo Ya con mucho más espacio Con el partido Más abierto Pudimos encontrar Dos goles más Y creo que por ahí Se da el resultado Pero hubo Digamos Un mandato Del técnico De decir Muchachos Párense más arriba Salgan así Asá O bueno O salieron igual Que contra Plaza y Cerro Y se dio el partido Porque ustedes Estuvieron más intensos No Se conversó un poco De ir a apretar Un poco más arriba Un poquito más arriba Pero creo que también Muchas cosas se van Adentro de la cancha Por ahí Hablándonos nosotros Arrancamos jugando bien Y bueno Estábamos con confianza Y decimos Bueno Vamos a presionarlo Un poco más arriba Y por ahí Fuimos un poco más De lo que se había hablado Pero por suerte Conseguimos Como te digo Conseguimos los goles rápido Y eso nos permitió Ya medio que adueñarnos Del partido Y al final terminar ganándolo ¿Con quién te sentís más cómodo Ahí en la cancha? Capaz que algún jugador Algún compañero Se pone celoso Pero si tenés que decir Bueno no A mí me gusta combinar Porque siempre las sociedades existen Si tenés que elegir uno Ahí para combinar Para asociarte ¿Con quién es el que te gusta De dialogar futbolísticamente Del mismo idioma? Y la verdad que A la hora de jugar Me gusta jugar con Rodri Y que lo conozco ya hace tiempo Sé cómo juega Y muchas veces Sé los movimientos que va a hacer Y por ahí Nos entendemos un poco mejor Que bueno Con el resto Que los conozco menos Pero obviamente Después ponele Chori Gonzalo Bueno todo Pero ponele Santi también Que es alguien que me gusta Bueno el otro día Le tocó entrar a Gustavo Y Gustavo Por la forma de juego Que tiene también Por ahí me entiendo bien Con él Claro Porque bueno Aparte digo Ese fútbol por adentro Que se da muchas veces ¿No? Siempre es importante Tener un socio Vos lo encontraste En Amaral Para hablar Ese mismo idioma Y generar por adentro Porque por afuera Se está entendiendo muy bien El Chori Viña ¿No? ¿Cómo anda Matías? ¿No? ¿Qué partido? ¿Qué golazo? Sí La verdad es que me pone contento Por Mati Que bueno Los años anteriores Si bien estaba en primera Le había tocado Tener pocas oportunidades Pero Por suerte Se lo merece Terrible Compañero Buena gente Así que Entrena full Así que Que esté en este momento Lo tiene muy merecido Y bueno Tendiendo memoria Gabriel Desde que te ponés Esta camiseta En séptima Más allá que Las exigencias Son otras Están acostumbrados A jugar clásicos Y a la exigencia De ganar Todos los fines de semana ¿No? Sí Sí Siempre Por el hecho Ya de que sea nacional Tenés que Si bien estás en formative Por ahí No es tanta La presión Como en primera Igualmente Ya se acostumbra A ganar Desde chico Así cuando Te toca llegar Al plantel principal Ya como si Vos estás acostumbrado Y bueno Es lo que querés Cuando llegas También está la realidad Que a veces Al juvenil Le cuesta Le cuesta Un poquito Alguno le cuesta Un poquito más Otro le cuesta Un poquito menos Y está la La famosa irregularidad Que a algunos Los juveniles Les cuesta ¿No? Vos como Lo has manejado Eso Más allá que vos Tenés Vos tenés 21 ¿No Gabriel? Sí, sí 21 21 Y el Santi Tiene 19 Digo Sos un poquito más grande Que otro futbolista Pero digo Es algo que Que también Hay que saber lidiar Para tener los pies Bien sobre la tierra Y no aflojar ¿No? Sí, bueno Cada uno Eso creo que van cada uno En el caso Por ejemplo Santi Bueno Humán Cuando le tocó debutar Cristian Son jugadores que La verdad que no les pesó nada Desde el momento Que les tocó entrar Han jugado como si Como si Jugaran en primera Hace años ya En mi caso Yo lo viví Un poco más diferente Por ahí el año pasado Como te dices Cuando empezamos a hablar No estaba con tanta confianza No sé No me sentía muy bien Y bueno Por suerte Hoy Lo estoy logrando Me siento mejor Y bueno Esperemos que De todos los que les toque Lo puedan hacer Como lo hizo Cristian Como lo hizo Santi Pelado Y algún otro Sin duda La confianza Al 100% Entonces Gabriel A full Bueno Eso está muy bueno Eso está muy bueno Porque la confianza Es fundamental Ojalá que Bueno Que te podamos Volver a ver El miércoles En la cancha El deseo De muchos hinchas Que te queremos Nuevamente titular En el equipo El día miércoles Lo decirá Álvaro Gutiérrez Mañana entrenan Y hay táctico Y ahí se va A ir definiendo Te pido Un mensaje Para la hinchada Para los bolsos Que ya Popularmente Está siendo conocido Como el bigotito Como el bigote Neves Esto también Genera esa Empatía Con el hincha Que bueno Que la verdad Que el martes Perdón El miércoles Va a estar alentando Frente a Zamora En las buenas En las malas Y vamos a estar Permanentemente Ahí con el equipo Y bueno Y te pido Un mensaje Para él Continúe Un poco Lo que dije La otra vez Agradecer Por como alientan Siempre Y que el miércoles Nosotros vamos a dejar Todo dentro de la cancha Así que bueno Que esperemos Que sea una fiesta Ahí Bueno Vamos arriba Gabriel Este aplauso Para vos Felicitaciones Por ser la figura De la cancha Jugador nacional BBVA del partido Y a seguir así Ahí en esa mitad De la cancha Un relojito Como estás teniendo Estos partidos Ojalá que Que sigas todavía Rindiendo aún más Que sabemos Que todavía Tenés mucho Para dar Bueno Muchas gracias Le mando un abrazo A ver Somos Pasión Tricolor 10 10 AM Sengido